Seis proyectos que implementa Fomilenio II en el país podrían estar listos a finales de diciembre o a principios del año. Así lo indicó el director ejecutivo de dicho programa, William Pleites, quien además dijo que a la fecha los trabajos no se han detenido. Porque ahorita nosotros tenemos fondos adicionales ya incorporados y más bien eso serviría básicamente para complementar los desembolsos pendientes. O sea, nosotros estamos pensando que la mayoría de las obras estarían finalizándose entre diciembre y enero, de manera tal que más bien si pudiésemos obtener esa prórroga retroactiva, los recursos podrían ingresar oportunamente. Pleites espera que en los próximos 15 días el Congreso de Estados Unidos apruebe la prórroga que solicitó el gobierno para continuar con estos proyectos.